Pero antes, quiero decirles que les dije que tenía una sorpresa y es un invitado especial. Hace tiempo ustedes lo vieron en este canal con un programa que se llamaba El Mundo Mágico de Duglín y Tito. Y precisamente aquí está, invitado especial de este programa, Duglín. No sé si viene con Tito, pero aquí está. Adelante, Duglín. Gracias, compadrito. Buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amiguitos que están en casita. Me da gusto saludarlos una vez más aquí en esta hermosa ciudad de Cadreita. A ver el ánimo, aquí en el estudio. Los de este lado están dormidos, hombre. Les voy a... ¿Quieren regalos? ¿Quieren regalos? A los que aplaudan fuerte. Muy bien. A los que griten fuerte. Vénganse los niños acá arriba. Vénganse, vénganse, vénganse aquí al escenario. Vénganse. Viene la música porque viene... Les voy a presentar a unos personajes bien bonitos, ¿eh? Para que vean. Pero primero que venga la música porque vienen... Uy, desde bien lejos. Y los van a saludar a todos ustedes. A ver, música, maestro. Súbele. Bueno. Allá vienen. Miren nada más quién viene. Apláudanles. Salúdenlos, 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 salúdenlos. Saltando todos, saltando, saltando, saltando todos. A ver, todos, todos, saltando. Salúdenlos, por favor. Salúden, saluden a Puya, Tigre. Salúdenlos, niños. Salúdenlos, salúdenlos, salúdenlos. Salúdenlos. ¡Espérate! A ver, abrácenlos, abrácenlos. Abraza a los Tigre. Eso. Bueno, ahora vénganse para acá todos. Vénganse, vénganse, vénganse porque junto con Puya y con Tigre vamos a interpretar una canción bien bonita que se llama El gusanito. A ver quién lo hace mejor y le doy premios. Todos muevan la cabecita como gusanito, así como Puya y como Tigre. A ver, muévanla. Muy bien. Eso. La pancita, la pancita, la pancita, la bodega, los frijoles. Muévanla, por favor. A ver, eso. Los pies, los pies, los pies. Suénenle, suénenle, suénenle. Bueno, órale. Esta canción se llama El gusanito, dedicada para todos los que están viendo este bonito programa y los de aquí del estudio. ¡Música, maestro! Aplaudiendo a todos. Aplaudiendo. Gusan, 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 gusanito con su casa de caracolito pa' que mueve, mueve su palminguito bajo los rayos del sol mientras que en el mundo todo es rápido el gusano quiere ser simpático ruega a Dios que no se haga reumático porque entonces no caminará Si quieres tú aprender de él un lindo juego te diré todo es que te lo aprendas bien y listo está La cabecita a todos Mueve, 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 mueve cabecita Así Mueve, mueve, mueve tu pancita Así Mueve, mueve, mueve tu piernita Así Y un gusanito serás Mueve, 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 mueve cabecita Así Mueve, mueve, mueve tu pancita Así Mueve, mueve, mueve tu piernita Así Y un gusanito serás Eso, ¿quién va ganando? Los niños o las niñas ¿Quién va ganando? ¿Eh? Ustedes equipo uno y ustedes dos A ver quién aplaude Gustan, 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 gustanito Por su casa de caracolito Va que mueve, mueve su palmitito Bajo los rayos del sol Mientras que en el mundo todo es rápido El gusano quiere ser simpático Ruega a Dios que no se haga reumático Porque entonces no caminará Si quieres tú aprender de él Un lindo juego te diré Todo es que te lo aprendas bien Y listo está Mueve, mueve, mueve cabecita así Mueve, mueve, mueve tu pancita así Mueve, mueve, mueve tus piernitas así Y un gusanito serás Mueve, mueve, mueve cabecita así Mueve, mueve, mueve tu pancita así Mueve, mueve, mueve tus piernitas así Y un gusanito serás Y un gusanito serás Eso Ok compadre, muchas gracias Díganle adiós a Puyo Tiger Díganles adiós ¿Dónde está por allá? Ya te vinieron a tumbar el estudio aquí No te digo, bre Y se anda cayendo allá Nuestro amigo Pú Se anda cayendo de maduro Lo engañó Bueno, ahorita nos vemos El aplauso fuerte para Duglín Para Duglín y Tiger Y para Winnie Pú Pásenle a su lugar